Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarles informándote de la actividad que se originó en la Ciudad de México esta mañana. Iniciamos con lo que serían las marchas del Frente Popular Francisco Villa. Ellos salieron de la calle de Belisario Domínguez. Lo que pedían ellos eran ser integrados a las actividades sociales como vivienda, todos los servicios públicos. Y marcharon por algunos minutos con dirección hacia la Secretaría de Gobernación. Ahí estuvo afectada la vialidad, las personas que iban a llegar hacia ese punto del reloj chino, quienes van ingresando o ingresaban de la zona de reforma con destino hacia la avenida Chapultepec, no podían pasar por ese punto. Pero por otro lado, fíjate que sucedió algo bastante fuerte. Aquí en la zona sur de la ciudad, la calle es Luis Braile y Bolívar, nos encontramos en esta esquina de la Cruz Independencia. Esto es perímetro de la delegación Benito Juárez. Y vaya situación, Yuri, lo que te voy a platicar, nos han comentado que no es en esta colonia, sino en varias colonias y más en las industrias. Se han dejado abandonados o estacionadas las plataformas en donde están exactamente todos los contenedores de carga de algunos trailers que los dejan únicamente sin cabina y estacionados. Pero hoy, hoy el reblandecimiento de la tierra y dejar estacionado este contenedor junto con lo que sería la parte donde va sostenida, sin la cabina del trailer, esto originó que se reblandeciera la tierra y cayera este contenedor a un costado de una obra negra en donde van a construir unos departamentos. Por fortuna, no estaba pasando algún peatón por esta zona en donde hay casas habitacionales, hay departamentos o los trabajadores que se encontraban en esta área de los departamentos que estaban trabajando, haciendo los cimientos, pues ninguno resultó lesionado. Este contenedor quedó sobre el costado izquierdo, llegaron elementos del cuerpo de bomberos, trabajaron de manera ardua junto con el personal de la Secretaría de Ciudad Pública Capitalina, adscrito a grúas para poder hacer el levantamiento de este contenedor que por más de tres horas, Yuri, quedó cerrada la vialidad para hacer las maniobras con esas grúas pesadas y ponerlo en su posición normal, de manera cuidadosa, ya enganchado con unas grúas y posteriormente con el trailer fue retirado hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente. Aquí llegó personal de Protección Civil de esta... Ahí hemos perdido nuestro enlace. Esta es la obra en donde los trabajadores estaban en la parte de abajo. Esto que ves aquí es lo que fue destruido por el contenedor que cayó exactamente de manera lateral a esta banqueta. La fracturó, ya hicieron la inspección, los trabajadores están sanos y salvos, no cayó más allá, si no hubiera sido una desgracia, por fortuna no fue así. Ya está coronado por gente de Protección Civil y van a iniciar las investigaciones correspondientes porque no es la primera vez que pasa esta situación en esta colonia. Yuri, es parte de lo que tenemos hasta el momento en las calles Chilangas. Regresamos hasta el estudio. Muy buenas tardes. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.